No hay más chicos, vamos a decidir las chicas, claro, vamos a dejar la atención. Bueno, chicas, Rosana, Marina y las chicas, ponemos más adelante, chicos, nos quedamos ahí. ¡Alecia Gombro! Bueno, gracias, amigos. Para el día de hoy, para la licencia. Bueno, edición. Ahora hay que recibir chicas. Gracias, Ramírez. Chicas, empieza a quitarse. Marina, le da mucha pena, terminará llorando porque espérmelas, que le da mucha pena. Pero bien que se le ha casado, ¿verdad Marina? Bueno, Marina, vamos a ponerle la corona. Cuando quiera, esa banda, 2017, sea David Martínez. ¡Aplausos! 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 ¡Cámbiale la banda! ¡Oscar deja de ser rey! ¡Muy buena! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y ahora Rosana! ¡Como marina! ¡Como Alicia! ¡Primero el rey! ¡La reina! ¡El rey! ¡Ese aplauso! ¡Para la 10 que lo pude! ¡Ese 50 de 10 de 11 de 11 de 11! ¡Chicos! ¡Mirad! ¡Ese es mucho para todos! ¡Ese es mucho para todos! ¡Ese es mucho para los 9! ¡Ese es mucho! ¡Ese es mucho! ¡Muchas gracias por mucho! ¡Vamos a seguir con la fiesta! ¡Aplausos! 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 Yo quería decir que le doy muchas gracias a mi familia que me ha estado aquí apoyando hasta ahora y a mi hermano que me ha estado escuchando todos los días y se ha reído conmigo y espero que los del año que viene hagan lo mismo o mejor que todos nosotros ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!